Esta semana el Screen Brief te recomiendo que lo veas acompañado porque vas a pasar miedo. Soy Nuria Hernández y este es tu resumen semanal de cine y televisión en IGN España. Y antes de empezar con nuestro repaso a la cartelera, en IGN España también queremos tener un recuerdo para Paul Walker que fallecía en un accidente de tráfico hace tan solo unos días. Aquí nuestro pequeño homenaje. A los 40 años Paul Walker perdía la vida en California tras chocar con su Porsche contra un poste de la luz cuando se dirigía a un acto benéfico a las 3 de la tarde. El actor se encontraba en pleno rodaje de la séptima entrega de Fast and Furious que ha parado por el momento la grabación y ha dejado completamente conmocionados a sus compañeros porque todos aseguran además que Walker era un gran tipo. Paul dio sus primeros pasos como actor en anuncios de televisión y participó en algunos capítulos de Autopista hacia el cielo. La primera película a la que le vimos fue un monstruo en el armario aunque no fue hasta a todo gas en 2001 cuando se dio a conocer a todo el mundo gracias a su papel de policía Brian O'Connor. Un triste adiós para un actor al que le quedaba aún mucho por hacer. Y como de show must go on, es hora de ponerte a temblar. Sí, literalmente, porque vuelve la adolescente más sangrienta y encima en versión moderna. Yo no quiero ni mirar. Carrie White, una adolescente a la que sus compañeros humillan constantemente, posee poderes psíquicos que se manifiestan cuando se siente dominada por la ira. El día del baile de graduación la situación llega a hacérsele insoportable. Aunque los críticos aseguran que para ser un remake la peli no está nada mal, otros dicen que mientras Sissy Spacey, la prota de la original parecía realmente de otro mundo o poseída por el demonio, Chloe Moretz resulta un poquito más tristona. Pero vamos, qué miedo, lo que se dice miedo vas a pasar y sangre, lo que se dice sangre también vas a ver. No pidas mucho más que eso porque ya es suficiente. Y para que ya no podamos dormir el resto del fin de semana, mis compañeros, que como ya te he dicho en algunas ocasiones son adorables, han preparado un report de esos para esconderte debajo de la cama. Vamos, al menos yo lo haría. Stephen King es el maestro del terror y por eso en IGN España hemos querido hacer un buen repaso a todas las obras del escritor que han sido llevadas a la gran pantalla o que se han convertido en serie. Si no has visto El Resplandor es que no eres nadie, has estado metido en una caverna los últimos 30 años o verdaderamente eres más miédica que yo. Además de esta obra cumbre del terror, también repasamos las obras del rey del miedo como La Cúpula, que hemos visto hace nada en forma de serie y que nos ha dejado ojipláticos. Vamos, libros de esos que es mejor que leas con alguien al lado para poder agarrarle de la mano por la noche. Estamos que lo tiramos, tenemos el teaser, la nueva sinopsis y hasta el tráiler de The Amazing Spider-Man El Poder de Electro. Vamos, vamos, que me los quitan de las manos. La nueva de El Hombre Araña se estrenará el 16 de abril de 2014, pero ya sabemos algo más. Ser Spiderman tiene un precio. Sólo él puede proteger a sus vecinos neoyorquinos de los formidables villanos que amenazan la ciudad. Con Electro, Jamie Foxx, Peter debe enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso que él. Y al regresar su viejo amigo Harry Osborn, Peter se dará cuenta de que todos sus enemigos tienen una cosa en común, Oscorp. Disfruta ya del primer tráiler que tenemos solo para tus ojos en IG en España. Ahora sí que sí, si hace una semana no tenía ganas de nada con The Walking Dead, esta lo vas a flipar. Estoy con los spoilers como una loca. El mid-season final de esta temporada no solo pone el listón insuperable de cara a la segunda mitad de la próxima, sino que muy posiblemente no seremos capaces de volver a ver 40 minutos, o bueno, más bien 30, a la altura de lo que nos ha ofrecido el capítulo 8 de esta cuarta temporada. David Morrissey, el gobernador, echa el resto y nos ofrece una última interpretación memorable por dos motivos, haciendo alarde de su enorme carisma y capacidad para convencer a las multitudes y mostrando toda su crueldad y sadismo en dos de los momentos más impactantes de la serie, la decapitación de Hershel y la ejecución de Meghan. Los nuevos capis volverán el 9 de febrero, pero mientras tanto, repasa todas las reviews de estos 8 que ya han hecho historia. Hoy, quiero confesar, acabo de enterarme de lo que es una serie geek, pero vamos, con este top 10 va a quedarte muchísimo más claro. Nuestro top 10 semanal está dedicado a esas series de televisión conocidas como geek, o es decir, esas ficciones con una audiencia fiel, en muchas ocasiones no masiva, pero con algo especial y un toque freaky que las hace únicas. De Doctor Who, que acaba de celebrar su aniversario, a The Big Bang Theory pasando por Firefly o Sherlock. Series ya míticas, no aptas para todos los paladares, pero sí con unos espectadores que matarían y hasta se disfrazarían, sí, sí, en más de un sarao, por sus personajes favoritos. ¿Qué? ¿Que no me creías cuando te decía que este fin de semana ibas a pasar miedo? Pues ahí tienes las pruebas. Soy Nuria Hernández y hasta aquí tu Screen Brief semanal. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!